¿Qué es la vacunación de COVID en menores de edad? ¿Qué es la vacunación de COVID en menores con alguna comorbilidad? ¿Esto es en todos los municipios de Sonora o solamente aquí en Hermosillo? Bien, inició la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo en los municipios de Hermosillo, en Cajeme. Hoy también estaremos ya preparando para iniciar en el CRIP, que sigue siendo Hermosillo. Y ya a partir de mañana se agrega Guaymas, Nagojoa y Guatabampo. ¿Cuáles son los requisitos para los padres de familia que tengan algún hijo de 12 a 17 años que presente alguna comorbilidad y que quiera ser vacunado contra COVID-19? ¿Necesitan llevar alguna especie de papel especial o es un registro en línea? ¿Cómo funciona? Sí, el requisito o el principal requisito es que el adolescente cumpla la edad, cumpla con las comorbilidades que están establecidas en la guía estratégica, que serían los factores de riesgo para COVID-19, que serían las condiciones cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endócrinas, inmunosupresión moderada grave y algunas otras anomalías congénicas o enfermedades hematológicas. Y así también estamos hablando de las que estén cursando un embarazo. Es importante que sí se registren en plataforma de mi vacuna, como todos los grupos que se han registrado ahí. Hay que entrar a plataforma y entrar al apartado de 12 a 17 años y ahí darle seguimiento e imprimir el registro. Con ese registro impreso pues facilita mucho la atención y es más rápido para precisamente en cuanto se vacune también proceder a la captura de la vacuna y todos los datos que se requieren para emitir un certificado electrónico. Es importante que los adolescentes acudan con su padre o madre o tutor, los responsables del menor, precisamente con el certificado médico, donde el médico tratante pues avala, certifica precisamente el diagnóstico de riesgo que tiene este adolescente. Entonces, pudiéramos decir que los dos requisitos son la hoja de registro que es en mivacuna.gov.mx y el otro requisito sería este certificado médico donde diga cuál es la comorbilidad que tiene el adolescente. Así es, así es. Y ahí mismo en la plataforma pues el médico puede emitir el certificado médico, imprimirle solamente requisitarlo con sus datos correspondientes. Entonces, es muy rápido. ¿Cuáles serían los puntos de vacunación o en qué lugares estarían aplicando estas vacunas? ¿Va a ser igual que con los otros grupos de edad o va a ser alguna especie de requerimiento especial? Sí, el requerimiento especial es que estos adolescentes sean vacunados en unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención, que son donde son tratados, donde está ahí su atención médica, de seguimiento y control de su enfermedad. Estamos en los hospitales aquí en Hermosillo, hospital infantil del estado de Sonora, el hospital regional 14 del IMSS, el hospital doctor Ignacio Chávez de IMSS, en KGM estamos en hospital general de Obregón, hospital general regional 1 del IMSS y el hospital Adolfo López Mateos de IMSS. Son, agregamos, como les digo, a partir de hoy, el CRIP Sonora aquí en Hermosillo. ¿De qué fecha, a qué fecha y en qué horario pudieran asistir? Bien, el horario es de 8 a 17 horas y estamos, a partir del día de ayer, estaremos como un módulo de vacunación permanente hasta vacunar a todos los adolescentes que tienen factores de riesgo de cada municipio. Muchísimas gracias. Igual, perdón, igual quiero agregar que si tenemos pacientes o adolescentes de los lugares cercanos, podemos acercarnos a estos hospitales independientemente si son o no son residentes. Muy bien, muchas gracias, Conchita. ¿Algo que quiera agregar que no le haya preguntado? Bien, pues que invitamos a todos los padres de familia de los adolescentes de este grupo con factores de riesgo que registren a sus adolescentes para garantizar su protección específica contra SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 y estaremos esperándolos para darle su atención. María Concepción Félix, encargada estatal de vacunación estatal de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Gracias. Bueno, pues de esta manera ya inició la vacunación de COVID-19 de los niños de 12, 17 años que presenten alguna comorbilidad.